Me faltan decidas, no puedo olvidarte, me fui desangrando al verte marchar Estaba en pedazos, muriendo despacio, y ahora tu vuelves, jurando a cambiar El tiempo despacio, borro mis heridas, fui descubriendo mi propia verdad Un sueño en mis brazos, y el compañía, un amor sincero, que tu no me das Así es la vida, como cambio de la suerte, y mi vida por tenerte, y hoy tu quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden, yo perdí todo al quererte, y hoy tu quieres mucho más Así es la vida, como cambio de la suerte, y mi vida por tenerte, y hoy tu quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden, yo perdí todo al quererte, y hoy tu quieres mucho más Que faltan mis sillas, no puedo olvidarte Me fui desangrando, al verte marchar Estaba en pedazos, muriendo despacio Y ahora tú vuelves, jurando cambiar El tiempo despacio, borro mis heridas Y fui descubriendo, mi propia verdad Un sueño en mis brazos, mi fiel compañía Un amor sincero, que tú no me das Así es la vida, como cambio en día la suerte Y mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden Yo perdí todo al quererte, y hoy tú quieres mucho más Así es la vida, como cambio en día la suerte Y mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden Tú perdí todo al quererte, y tú quieres mucho más Así es la vida, como cambio en día la suerte Y mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden Yo perdí todo al quererte, y hoy tú quieres mucho más Así es la vida, como cambio en día la suerte Y mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar Así es la vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden Yo perdí todo al quererte, y tú quieres mucho más No No